El deporte, todo lo que sea recreación, y no es de hoy, sino viene de una acción ancestral, del hombre. El cultivar tu cuerpo a largo plazo te da la certidumbre de que vas a vivir una vida plena. El que tengamos deportistas de alto rendimiento, a los que también tengamos que proveer de las acciones mínimas para que ellos le den rienda suelta a esas inquietudes, pues lo que tenemos que hacer son instalaciones demasiado dignas. Y que esas instalaciones que proveamos en todas las regiones, en todos los municipios, estén al alcance de todos. Campos deportivos, canchas de alto nivel de rendimiento, apoyo para los deportistas en todas sus amplias gamas. También tenemos que hacer eso y que aquel deportista que tenga aptitudes y la actitud para desarrollar un deporte de alto rendimiento, que le proveamos de lo mínimo, como ahora sí apoyos, para que esa acción deportiva que él quiere realizar, la lleve a cabo. Entonces, también tenemos que ir con demasiada pulcritud y puntualidad para apoyar a los deportistas y a sus instalaciones. Porque tenemos instalaciones muy buenas y luego sirven para otros eventos y menos para procurar y proveer al deportista de alto rendimiento o al pueblo que quiera. Reconvertir todo el trabajo que se hace a través de las escuelas públicas, que tiene que ver con la enseñanza o la práctica de la educación física, convertirlo a disciplinas deportivas. Yo creo que ya es momento de que creemos las escuelas de las diferentes disciplinas deportivas y que nos dejemos con todo el apoyo, darles todo el recurso y todo el incentivo y tener a los mejores maestros. Pero hay que buscarlos desde temprana edad. Me gustan los modelos que tienen países como Estados Unidos, como Cuba, que desde muy temprana edad los van formando, los van educando y te va permitiendo tener mejores deportistas de excelencia. Creo que eso se puede lograr. Creo que eso es algo que tenemos instancias importantes de centros deportivos de excelencia, donde ya los mejores los podemos, tenemos lugares en diferentes lugares del estado donde prepararlos. Pero no tengo la menor duda que eso va a ser a través de la gran participación que tendremos a través del sector educativo y a través de todas las organizaciones y organismos de deporte que existen en el estado.